Gracias, señora presidenta. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León su política de ayudas a estudiantes de bachillerato, FP o enseñanzas artísticas? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Presidenta, señoría, me pregunta usted por las ayudas, la política de ayudas a la educación no universitaria y no obligatoria. Ahora, ¿se da cuenta usted de que puede formularme esta pregunta porque estamos en una de las pocas comunidades, menos de seis en toda España, que tenemos una política propia de ayudas a la educación no universitaria, no obligatoria? Así que mi valoración, de entrada, es muy positiva por este dato, porque usted pueda preguntar por algo que muchos de sus compañeros socialistas en los parlamentos autonómicos no podrían hacerlo. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Pablo Romo. Gracias, señora presidenta. Es sorprendente que el señor consejero de Educación esté satisfecho porque generan expectativas y hayan dejado en los últimos cinco años casi a 8.400 estudiantes de bachillerato, FP o enseñanzas artísticas, cumpliendo todos los requisitos sin beca por falta de presupuesto. Bastante elocuente. Mire, usted conoce los datos. Para que lo sepa el conjunto de la Cámara. En el curso 2013-2014 se aprobaron 998 becas. Quedaron sin beca por falta de presupuesto 951 estudiantes. En el 2014-2015 se concedieron 928. Quedaron sin beca por falta de presupuesto 1.666. En el 2015-2016 obtuvieron beca 1.055. Quedaron sin beca por falta de presupuesto 2.108. En el curso 2016-2017 se concedieron 985 becas. Quedaron sin beca por falta de presupuesto 1.651. Y en el curso 2017-2018 se concedieron 884 becas. Quedaron sin beca por falta de presupuesto 2.021 estudiantes. Este último curso, porque esto se ha grabado con usted, de cada 10 estudiantes a los que les generaron la ilusión de que cumplían los requisitos, han dejado a 7 sin beca. Y no es que hayan aumentado mucho los presupuestos, porque supongo que también los conocen. En el año 2013-2014 fueron 512.915 euros. En el 2014-2015, 513.000. En el 2015-2016, 512.730. En el 2016-2017, 512.850 euros. Y en el 2017-2018, 512.740. Puede decirme, hemos incrementado algo el curso que viene, hasta 675.000. Sabrá que es absolutamente insuficiente, porque estamos hablando de que la última convocatoria, de cada 10 que tenían derecho, dejaron a 7 sin beca por falta de presupuesto. Ha dicho que es su último mandato. Por tanto, permítanos en la parte positiva de nuestro grupo que le hagamos alguna sugerencia. Dos, en concreto. La primera, en las bases tienen siempre una cláusula. Dicen, se incrementará el presupuesto si se considera necesario. ¿Qué más tiene que pasar que dejar al 70% de estudiantes que tienen derechos de un beca para que lo consideren necesario? Por tanto, le pedimos que el curso próximo, si tienen estos datos, incrementen el presupuesto. Parece razonable. La segunda, hay un desfase que usted conoce un gran desequilibrio entre la oferta de FP rural y la oferta de FP urbana. Incrementen los ciclos en el medio rural. Mire, tiene todos los datos. Si quiere, le decimos por cuál. Empiecen el curso próximo por la Sierra de Francia. Allí tienen los estudios hechos. Un ciclo de aceite de oliva y vino que no les ha dado la gana de imponer, a pesar de que el coste era muy pequeño. Háganlo ahí y en el resto de las comarcas. ¿Saben lo que conseguirán? Conseguirán evitar que los estudiantes tengan que desplazarse 100 kilómetros y encima después le generen la expectativa y los dejen sin beta. Allá ustedes. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación. Es importante para nosotros no dejar a ningún alumno atrás. Para completar lo que usted ha dicho, hay un dato fundamental que no ha dicho y es que la política de becas es competencia del Estado central. Es el Estado del Ministerio, ahora mismo el Ministerio Socialista, el que fundamentalmente, hablamos de más de 1.500 millones de euros cada año para becas, también para las no universitarias, determina esa política para todo el territorio. Nosotros, la comunidad autónoma, ayudamos a gestionar las ayudas estatales. Nosotros complementamos y vamos más allá. Por ejemplo, como sabe usted, damos beca a los alumnos que obtienen un 5. No exigimos un 5,5. El Partido Socialista criticó mucho que se diera beca a la universidad al 5,5. La ha quitado para la universidad, pero este año todavía la mantiene para bachillerato. Espero que esté conmigo y pidamos juntos que se rebaje el Ministerio a las becas en la no universitaria al 5. Pues nosotros damos ayuda de 5 a 5,5. Y luego nosotros, a diferencia del Ministerio, no consideramos el patrimonio rural, sino la renta, para favorecer a los pequeños agricultores. Efectivamente, tenemos 1.000 alumnos, en torno a 1.000 alumnos que tienen esta beca. Hemos incrementado normalmente las medidas de medio millón de euros. Este año casi 700.000. Posiblemente podríamos aumentarla más. La inmensa mayoría de las solicitudes no las obtienen los alumnos. Piden 17.000 alumnos, damos 1.000. La inmensa mayoría, usted sabe bien, es porque se las concede el Ministerio, básicamente. O sea, porque estas son ayudas complementarias de la estatal. No obstante, no me niego, no nos cerramos a la posibilidad de explorar más ayudas. Debe tener en cuenta también algo que no todo el mundo sabe, y es que Castilla y León tiene una red muy tupida, 21 centros, 21 internados públicos de escuelas, hogar y residencias, en las que muchos de estos alumnos son de FP y también de bachillerato. De dedicación no obligatoria y, además, con una función muy social. Y nos encanta, además. Porque, además, no solamente tienen gratis el alojamiento de la residencia, sino también el acompañamiento docente. Pero, bueno, voy a aprovechar, ya que usted me hace este invite, yo voy a ir más allá. Yo voy a aprovechar lo siguiente. A mí me gustaría, cuando tengamos un presupuesto que nos lo permita, ampliar y extender el transporte, el medio rural gratuito, alumnos de bachillerato y de FP. Que ahora mismo, quizá, en torno al 75-80% lo hace, les metemos, digamos, pero quiero extenderlo como un derecho. Eso sí, necesitamos presupuesto, porque eso nos lleva casi un millón de euros más. Muchísimas gracias. Gracias.